El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, mandó un mensaje a los migrantes que buscan llegar a suelo norteamericano. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que México está proponiendo un financiamiento con impacto directo en las personas ante el fin del Título 42 para atender las causas de la migración. Además, destacó la necesidad de reforzar el diálogo con toda la región para aumentar las vías de movilidad laboral, así como las políticas de protección para avanzar hacia una movilidad ordenada, segura y regular. Ahí está el asunto del Título 42, por supuesto que le voy a mantener informado.